¡Feliz día, papá! Quisiera verlos y conversarles Aunque pensarlo es hoy y a nunca Quisiera verlos y conversarles Aunque pensarlo es hoy y a nunca Aquí te traigo un par de velas Una corona de rosa blanca Un gran millete de margaritas Y mi corazón lleno de nitidad Un gran millete de margaritas Y mi corazón lleno de nitidad Y mi corazón lleno de nitidad Y me traigo un par de silbios Una corona de rosa blanca Un gran millete de margaritas Y mi corazón lleno de nitidad Un gran millete de margaritas Y mi corazón lleno de nitidad Así en mi vida vivir llorando solito Sin la esperanza de verte nunca hasta siempre Así en mi vida vivir llorando solito Sin la esperanza de verte nunca hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!